Si todos en el siglo VIII, en tiempos en que las epopeyas no se escribían, sino que se vivían, Asia Central, una de las tierras crueles en donde el Islam no había sido aceptado. China está esperando enfrentarse en batalla contra Turquía, así como los rusos, los mongoles, los soptianos y los persas ya tejen sus artimañas. Los turcos que comparten los mismos ancestros se han convertido en enemigos. La época es salvaje y el país está en tinieblas, pero una epopeya iluminará a la época y a la nación. La historia de una esclava y de un joven manco hijo de un rey. Soy la hija de la montaña, Akis. Nací muchos siglos antes que ustedes y también hace muchos siglos tuve un sueño. ¡Suscríbete al canal! ¿Papá? ¿Papá? Usa tu arco Y dispara esta flecha Donde quiera que caiga dirá tu destino. El lobo a tus pies, tu lugar es en el trono, el horizonte es tu destino, Akis. Por donde vayas, no temas, siempre saldrás victoriosa de todo. No, 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 no. Desperté cuando la oscuridad del cielo remontó al vuelo, llevándose mi sueño. Solo sé que había una flecha con cuentas, eso era seguro. Y al encontrarla, sabría que mi padre la había tocado. Mi padre, mi ancestro, mi maestro. No sé si habrá sido así en su tiempo. Aquí el destino es lo que manda, y lo único que importa. De tus ancestros sacas tu honor y todo tu talento. Porque sin talentos no puedes sobrevivir a esta era tan salvaje. Y sin honor, no puedes habitar en tu casa turca. Heredé el honor y el talento de mi padre. Nunca conocí el cariño de mi madre. Mi padre fue quien me sostuvo, y fue mi hogar. Luego, destruyeron mi hogar. Me congelé en medio del calor, y me quemé en el frío. Me enfurecí, y culpé al can del cielo por haberme arrancado de mi hogar. Siendo apenas una niña, conocí sobre la ira. Siendo solo una niña. Quince años antes, el año del leopardo. Siendo solo una niña, conocí sobre mi hogar. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Entonces por qué huiste? ¿Por qué escapaste? Mi padre Khan me dijo que lo hiciera. Dijo que traicionó al Khan del cielo. Y también dijo que me mataría. Sólo él lo hizo. Sólo él me traicionó. Dilsen. Lo he leído mil veces. Ya lo memoricé. El Khan de la montaña escribió. Ya que mi Dilsen... Escuchó la información del cielo y me la dijo. El tercer día del mes, justo al amanecer. El rey Alpacú Khan... Abandonará sus tierras en el cielo. Con la escuelta de 1500 soldados. Y cuando lleguen a China... Cruzarán el valle de acuerdo a este mapa. Lo acompañarán. El señor Balamir. El señor Saltuk. Y el señor Barqui. Mando parte del ejército. Comandante del ejército de China. Lo único que le solicito... Es que se asegure de que no sobrevivan. Yo no he muerto. Pude sobrevivir. Pero... Perdí a 249 soldados. Exactamente 249. ¿Cómo podría perdonarte la vida ahora? Alpacú. Perdóneme. Yo de verdad lo amo. Yo sigo siendo su esposa. Así es, Loel. Mi esposa. Que las montañas. Los bosques. Y todas las estepas. Que el horizonte ceniciento sea testigo que yo. Quien infunde temor en los corazones. Entregué el mío a la hija de mi enemigo. Y ahora tomaré el de ella. ¡Mamá! 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 ¡Despierta mamá! ¡Mamá! ¡Abre los ojos! ¡Mamá! 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 ¿Cómo pudiste? ¡Mamá! 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 Canato de la montaña El perdedor se convierte en prisionero del ganador Recuérdalo Cuando ataques, observa bien a tu oponente, Akis No seré tu prisionera Ahora, atácame con tu espada, ¡papá! ¡Te convertiré en mi prisionero! ¿Crees que el Gran Can de la montaña será un prisionero? ¿Y crees que la Gran Akis sí? ¿La Gran Akis? De acuerdo ¡La Pequeña Gran Akis no será tu prisionera! Akis ¡Mi Akis! Es mejor que nos vayamos La Pequeña Gran Akis ¿Quién será el prisionero? Vamos a averiguarlo ¡Te tengo! ¡Ríndete! Solo tú podrías vencer al amo de la montaña, Akis Desde este día, tú eres nuestra líder La reina de la montaña, Akis Dame una de esas espadas de madera Para derrotar a tu padre Papá me hizo estas espadas, son mías Si mi hija no quiere entregarlas, nadie se las quitará jamás ¡Jamás! Mi hija jamás será una prisionera ¡Jamás! ¡Jamás! El ejército del cielo Escuchen Niños y mujeres, escóndanse Cuidado ¿Para qué? Arriba niños Vamos, arriba, arriba Vamos a ocultarse ¡Rápido! ¡Márquese! Sirena, llama, llévene por tú ¡Márquese! ¡Está профессión! y 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 no llores y 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 he venido a destruir el hogar del can de sonesto que casó a su hija para espiarme y 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 que tu hogar no quede sin un líder señorita chulpan y 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 No sé si participaste de esta traición. Cholpan, no tengo pruebas. Es por eso que te dejaré vivir. Mi castigo para ti y tu gente es el exilio. ¡Los que no fueran aquí antes del amanecer! ¡Alpagu! No nos iremos de nuestras tierras. ¡Los que no fueran aquí antes del amanecer! ¡Los que no fueran aquí antes del amanecer! Gracias por ver el video. ¡Papá! ¡Papá! ¡Alto! ¡Alto! ¡Papá! 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 249 caídos Los escondí yo mismo en el campo de batalla 249 soldados del cielo Esos hombres eran más que soldados También eran hijos, eran esposos Eran padres de sus hijos Ahora esos niños Están llorando por la pérdida de sus padres en combate Todos los hijos del cielo tienen permitido llorar Por sus padres Pero ningún hijo del cielo puede llorar la muerte de su madre traidora Por eso como tú, Khan del Cielo, te prohíbo llorar por ella Pero como tu padre entiendo Sé que te duele Y no te equivoques Yo sufro contigo Si fuera así, no lo hubieras matado Es lo último que te diré hasta que muera Te traje aquí para que entendieras a tu Khan No para que te volvieras en contra de él No para que te volvieras en contra de él No para que te volvieras en contra de él No para que te volvieras en contra de él Dios del Cielo Dios del Cielo, dale fuerza a mi padre Llévale, llévalo a tu jardín Es que te volvieras en contra de él No para que te volvieras en contra de él No para que te volvieras en contra de él ¡Gracias!